El Programa Nacional de Teatro en Aguascalientes ha resultado benéfico y satisfactorio con la presentación de la obra El Vestido, donde hasta el momento se han atendido a más de 150 escuelas del Estado y la puesta en escena ha presentado una nutrida audiencia de alrededor de 11.000 estudiantes pertenecientes a Educación Básica. La directora del Instituto Cultural de Aguascalientes, Claudia Santana Saldívar, y el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Perechica, asistieron a la función con el objetivo de felicitar a los actores y artistas involucrados en este proyecto por el éxito que han presentado en la puesta en escena. El programa, impulsado por el ICA en conjunto con la Secretaría de Cultura, tiene como objetivo promover la creación y consolidación de nuevos públicos con énfasis en la comunidad de las instituciones de educación básica, específicamente para primaria y secundaria. Con información de Nancy Prado Tapia y edición de Betty Torres, para Ocho TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.